Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero, ¿cuál es la valoración que hace sobre la situación actual del pago a los proveedores del Servicio Madrileño de Salud? Hemos recibido informaciones diversas de los propios proveedores que se quejan amargamente de los retrasos en el pago, de profesionales que trabajan en las direcciones de los hospitales, que reconocen que hay meses de retraso en el pago a proveedores y hay informes oficiales, el último disponible, que es un informe de agosto de 2016 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que pone de manifiesto que ahora mismo la Comunidad de Madrid tiene una deuda comercial de 1.544 millones de euros. Pues bien, 1.002 corresponde a proveedores sanitarios y con independencia de esa mejora que usted anticipa, nosotros tenemos que compararnos con el conjunto de comunidades autónomas, señor consejero. Cuando en la sanidad española gestionada por las comunidades autónomas el periodo medio de pago son 44 días, la Comunidad de Madrid tiene el triste honor de estar en 81,4, 37 días más. Luego hemos conocido unos datos que ha facilitado la propia Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Y en eso se pone de manifiesto que esto sigue empeorando, señor consejero. Ahora mismo el dato de septiembre dice que el SERMAS está pagando a sus proveedores a 88,74 días y esto tiene graves consecuencias. La primera, no se cumple la ley. A partir de los 30 días las empresas proveedores pueden reclamar intereses de demora, con lo que significa de gastos añadidos para el erario público. Ejemplo de mala gestión. La Comunidad de Madrid, a pesar de esa cierta autocomplacencia que usted ha manifestado a la respuesta, es la tercera comunidad peor. Y, como digo, en los últimos meses, según los informes oficiales del Ministerio y de la propia comunidad, va a peor la situación. Y cuando hablamos de pago a proveedores no piensen ustedes solamente en grandes compañías farmacéuticas o multinacionales que venden tecnología. Esas compañías tienen un soporte jurídico importante y tienen suficiencia financiera y saben reclamar muy bien los intereses de demora a los que legítimamente tienen derecho. El problema es que se está perjudicando a pequeños proveedores. Proveedores que venden la carne a un hospital, pequeñas empresas que realizan una reparación menor. Están con este sistema de pago a los proveedores, tanto peor que el resto de las comunidades autónomas, poniendo en peligro el tejido empresarial. Nosotros siempre hemos defendido a las pequeñas y medianas empresas, ustedes sobre el papel también, pero en la práctica, con esa manera de gestionar el presupuesto público, están poniendo en peligro la supervivencia de pequeñas empresas. Y un aspecto muy importante, señor consejero, es que el origen de esto, en buena parte, está en la mala presupuestación del capítulo 2 de los centros sanitarios públicos. Habitualmente, y todos los años pasa, y esperemos que no pase el 17, cuando ustedes, el Gobierno, elabora los presupuestos, pone a disposición de los distintos centros sanitarios públicos en el 2, menos dinero que la ejecución del año previo. Con independencia del aumento de la eficiencia, es imposible, es insostenible. Nosotros queremos otro modelo de gestión de los servicios sanitarios públicos y trabajaremos para conseguirlo. Muchas gracias. Aplausos